Las cosas favoritas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. ¿Uno? Uno. ¿Dos? ¡Dos! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Ahora de los teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Pow! ¡Los teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Y dí求! Dices... ¡Hola! 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 ¡Las! 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 ...a hablado. ¿Dónde se han ido los teletubbies? Uno. Dos. Tres. ¡Po! ¡Hora! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Dingy Winky! ¡Epsie! ¡Lala! ¡Lala! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a sacar la bici. Me encanta mi bici. Mi bici es roja, azul y plateada. Venga, ya puedes subir. Mi bici es mi cosa favorita. Ponte el casco antes de irnos. El casco es para que no me haga daño en la cabeza. Me gustan los frenos. Me encantan los timbres. Me gustan los pinchitos que tienen las ruedas. ¿Vamos al parque? Sí. Vamos a cruzar con cuidado. Mi mamá me ayuda. ¿Preparados, listos, ya? Las ruedas giran y giran. ¡Wow! Se ha ido muy rápido. Mi bici se llama Super Bici. Me encanta ir en bici. Para frenar, hago así. Madre mía, qué rápido ha sido. ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Preparados, listos, ya? Me encanta mi bici. Es lo que más me gusta. Se ir muy rápido. ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sombrero! ¡Bien! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies tenían sus cosas favoritas. Tinky Winky tenía el bolso. ¡El bolso de Tinky Winky! ¡El bolso de Tinky Winky! Dipsy tenía el sombrero. ¡Sombrero! ¡El sombrero de Dipsy! ¡Sombrero! ¡Sombrero! Po tenía el patinete. ¡Patinete! 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 ¡Pero cielos! ¿Dónde está la pelota de Lala? ¿Dónde está la pelota de Lala? ¿Dónde está la pelota? ¿De dónde está la pelota? ¿De Lala? Lala no tiene la pelota. ¡Oh, no! ¡La pelota de Lala! ¿Dónde está la pelota? Y todos se pusieron a buscar la pelota de Lala. ¡A buscar la pelota de Lala! ¿Y la pelota de Lala? pelota de la la pelota de la la pelota de la la y la pelota de la la o pelota de la la ojo o la conejito no está la pelota de la y la pelota de la no está la pelota pelota de la la pelota de la la bipsy vio la pelota la pelota de la la bipsy encontró la pelota de la la bipsy la ha encontrado la pelota de la 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 pelota de la 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 pelota de la 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 pelota de la la ¡Gracias! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Ahora, todos los Teletubbies tenían sus cosas favoritas. Tinky Winky tenía el bolso. ¡El bolso de Tinky Winky! Dipsy tenía el sombrero. ¡El sombrero de Dipsy! Po tenía el patinete. ¡Patinete! Y Lala tenía la pelota. ¡Encontrado la pelota! ¡Bien! Los Teletubbies adoran sus cosas favoritas. ¡Sí! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Ya son fuerte! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡No! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!